¡Hola, Pertus! ¿Cómo están? Yo soy Pert y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy me traje a Mechi. En la tarde intentamos imitar a algunos musicales y decidimos grabar este video porque nos divertimos demasiado y fuera casado. Entonces elegimos unos cuantos musicales que se hicieron súper famosos que son en parejas para imitarlos y ver si nos salen iguales o si no nos salen iguales o ver qué pasa. Bueno, ya sin los preámoslos vamos a comer. El primer musical que vamos a imitar es este. Vamos a aprendernos lo primero porque no es lo mismo. A ver, es que es como... ¡Wait! Yo hago... No, yo hago para acá y tú hace para mi otro. Bueno, ya vamos a grabarlo. ¡No, yo hago para acá y tú! ¡No, yo hago para acá! ¡No, yo hago para acá! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo hacer esto! Y ya terminamos el musical y pues esta la próxima. Después de mil intentos de hacerlo Por fin quedó Así que vamos con el siguiente Musical.ly El siguiente Musical.ly que vamos a imitar es este Musical.ly que vamos con la otra Vamos a hacerlo Este está súper fácil, no es como lo que está difícil Este es súper fácil compararlo La cosa es que tenemos que hacerlo súper rápido Porque se va a grabar el Lenton Max No se me van a hacer No! 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 Segundo intento Creo que debí voltearme antes, pero bueno ¡Ya bájate! Sí quedó Sí quedó Aquí les dejamos este musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo girar! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está perrón! ¡Que toda la gente brinca de emoción! ¡Te mueve muy rico con esta canción! ¡Lo nuevo del ritmo de este corazón! Acá ponete en rosa morada Y no olviden activar las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los videos Eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¿Y nos vemos en el próximo video? ¡Gracias!